Y me liberé, y me liberé de un mal sueño, los que no pasan Y ya superé, y ya superé, algo no, algo no, hoy quiero empezar Hoy estoy muy bien, hoy estoy muy bien, los amigos, ya lo son Una presencia, una presencia, una presencia, una gente es tan visual Y es cuando me desgredo, pensando en un tío Dame lo que tienes, unos tapis listos a mí Dame lo que sientes, unos tapis listos a mí Dame lo que tienes, no comprendes, unos tapis listos a mí Dame lo que sientes, unos tapis listos a mí Dame lo que sientes, unos tapis listos a mí Dame lo que sientes, unos tapis listos a mí Dame lo que tienes, unos tapis listos a mí Dame lo que tienes, unos tapis listos a mí Dame lo que tienes, unos tapis listos a mí Dame lo que tienes, unos tapis listos a mí Gracias.